Hola chicos, bienvenidos a mi canal 100%JC La orina de este animal huele a palomitas de maíz frescas El pinturón o manturón o gato zuno negro es una especie de mamífero carnívoro de la familia Viberritai y es una especie nativa del sur y el sureste de Asia y la particular característica que tiene el pinturón es que su orina huele a palomitas de maíz con mantequilla Un estudio publicado por la ciencia de la naturaleza descubrió que este olor apetitoso que genera la orina del pinturón se debe a un compuesto químico de su orina llamado 2AP un compuesto de aroma y sabor que le da al pan blanco, al arroz jazmín y al arroz basmati su olor habitual por lo que los expertos describen el olor de este compuesto químico 2AP similar a palomitas de maíz calientes con mantequilla y por lo cual se le atribuye a este compuesto químico 2AP el mérito de prestar este olor a palomitas de maíz calientes con mantequilla al aroma de la orina del pinturón por lo que el compuesto químico 2AP es el mismo compuesto que confiere el olor delicioso a las palomitas de maíz frescas por lo que cuando calientas unos granos de maíz de palomitas sus proteínas y azúcares crean una reacción química que a su vez forma el compuesto químico 2AP que es el compuesto que confiere el olor delicioso a las palomitas de maíz frescas por lo que en el caso del pinturón los investigadores opinan que el compuesto químico 2AP podría producirse cuando la orina del animal reacciona con las bacterias de sus heces, piel, pelo o con otros microorganismos por lo que cuando un pinturón orina el líquido empapa sus patas y cola peluda y así deja un rastro de olor a palomitas de maíz calientes con mantequilla para que otros pinturón detecten su presencia y tal vez su género ya que dicho compuesto químico 2AP es más potente en los machos y eso es todo chicos, gracias por ver el video no olviden suscribirse a mi canal dejar su buen like y activar la campanita gracias y nos vemos pronto